En el dispositivo de la senadora Malú Mícher. Sonido en el dispositivo de la senadora Malú Mícher. ¿Qué onda? Gracias, presidente. Bueno, simplemente para expresar mi malestar y mi preocupación por estas acusaciones que se están haciendo y se vierten sobre la mesa directiva. A mí me parece que no veo nada más que el respeto al proceso que marca nuestra ley. Y el proceso legislativo se ha hecho a cabalidad. Por eso no vamos a aceptar que se hagan este tipo de acusaciones. El proceso está ahí. Hubo todo un respeto y responsabilidad por parte de ustedes y no acepto ni aceptamos desde el grupo parlamentario de Morena que se hagan este tipo de acusaciones. Si no conocen el proceso parlamentario, que se pongan a estudiar. Pero no es correcto este tipo de acusaciones a la presidencia y a las y los integrantes de todos los partidos de la mesa directiva. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias.